muy buenas aquí estamos otro día más vamos por el cauce del río seco porque después de más de un mes después de más de un mes bueno después de más de un mes y una zarza y arrancar después de más de un mes sin venir al río y encontrarme esto es una auténtica pena decir pena es quedarse corto vaya pero lo que hay es que la leche la sequía es lo que trae yo bueno creo no estoy seguro que es la primera vez la primera vez que he pasado por aquí con el río sin agua la primera vez así que como se me pone gris también el teléfono pues lo más seguro es que lo abandone lo más seguro no es que lo voy a abandonar porque por ahí se me va a ver todo gris y me voy a ir fuera por la parte de los olivos lo que es monte pues me salió del río me salió del río porque ahí para estar ahí arañándome con las cañas y todo seco no te puedes ni refrescar mira la niña seca el año que viene ya de dónde venir pero el año que viene cuando llueva si es que llueve y no se me encontraba es un antiguo antiguo pozo está tapado bueno por aquí aunque sea una pena lo seco que está todo se va que para lo más bueno y para hacer una activa y está seco que lo que hace coge palos secos nada de verde pues voy a tirar por aquí a ver a dónde pegamos y a ver lo que hago porque hoy no tengo nada programado solamente venía a relajarme un ratito y ella está que ya está bien de todas las semanas todas las semanas se ven cuando pide el cuerpo un poquito de relaj cojones que me mato ni nada es increíble en los secos que está todo vaya vaya pena vaya pena para que disfruteis un poquito también perdonad si se mueve mucho las imágenes pero me tengo que comprar un estabilizado y estabilizador de eso y ahora no ahora no lo voy a comprar pues lo dicho no sé lo que voy a hacer hoy posiblemente cuando me escuchéis ya la habré bueno posiblemente no seguro ya lo habréis visto en el título pero no tengo ni idea me he echado hoy me he echado a la aventura he cogido un huequecito he cogido un huequecito y digo me pierdo me pierdo que esto no va a hacer caza y cosas personales vaya ya no voy a meter trabajo a lo mejor este vídeo iba a hacer más agurrillo pero a mí es lo que me pedía el cuerpo que veáis lo guapo que soy que si no os vaya harta de ver el campo jaja oh madre mía aquí hay un senderito los elementos serán de de cualquier viso todo seco madre mía normal, si va al arroyo grande seco no va a ir a este pequeño hay que ver que ponía que daba agua hoy para Málaga si, Málaga, agua, está nublado si, pero ya sé que se va a poner gris, pero es que si no no lo vaya a ver, pero un momento no me voy a meter la mano ahí veis, la madriguera, pero creo que está vacía, eh nina, ya hace tiempo, veis, parece un cuchillo, para todos, contra más grande mejor voy jadeando un poco, pero no es de la pesa que llevo, es del tiempo que llevo parado de almendro, seco también, el tiempo que llevo parado se nota, anda que cuando llueva no voy a coger yo aquí espárragos, estos son espárragueras secas madre mía, no voy a coger espárragos, no voy a coger espárragos, no espárragos no es de espárraguera he movido muy rápido, ¿no? me tengo que acostumbrar todavía que tengo que hacerlo así lentito que después de ver la tele mira, que pesada espárraguera, a manzarba y esos senderitos bueno, es el mismo los animales te llevan, los animales te llevan a todos lados hay una alambrada, pues estaba tapada por la maleza, porque antes no se veía por la maleza que bien me ha quedado se está quitando la nube y hace una calo mirad veis ya están los gamones brotados digo gamones, yo no sabía cómo se llamaba, los conozco las plantas toda la vida pero un suscriptor me dijo en un vídeo cómo se llamaba veis, ahí hay más eso es símbolo de que ya está aquí el otoño veis lo que pasa es que los jabalí los jabalí le están metiendo mano como no llueva ya comía mirad lo veis ahí todo osado osado de de los guarros veis de los guarros comérselos los jabalí y aquí estos huecos que se ven aquí veis ahí estos huecos esos que los guarros se los han comido ya están acabando con todos los guarros mirad veis estos que se los han comido madre mía no tienen que tener hambre los animales mirad cómo está todo de hueco proseguimos la marcha ya que usa este rollito me vaya a perdonar si se pone gris no quiero yo que de muso y cruzarlo la rodilla me va a petar cuando me toca la lotería me compro un móvil nuevo, lo prometo arriba, para abajo no, mira cómo está esto de hongo cuando ahora llega se pone precioso, me voy a salir de aquí porque me están comiendo los mosquitos, voy a aprovechar esto te comen los mosquitos, son fritos de sangre, los mosquitos también pasan fe, no creas que estamos solos nosotros pues yo creo yo creo que me voy a poner por aquí, voy a echar tía por aquí no sé lo que habrá para arriba más esparraquera ¿dónde se me pone aquí? aquí me pone cambio de planes yo tengo que mover campamento como solemos decir voy a hacer porque resulta que he dado la vuelta y explorando por aquí hay una carretera por detrás y se cruzan los coces mirad, voy a coger y voy a hacer una una mazabuscra con un trozo de argarrobo de argarrobo que hay ahí seco que se cruzan hasta cabra, vaya pues ya tengo marcada la distancia de la maza ahora me voy a disponer a cortarla pero voy a parar porque si no nos vamos a morir de pena con el vídeo con una mano no se corte igual que con dos bueno, ya va a caer a mí siempre me gusta darle un poquito pero aquí debajo es que no había para grabar y cortar a ver para que no se casque y no le hace así fuera está seco lo estáis viendo en el suelo que nadie me diga después nada si veis otras partes verdes es esa pero sale de este pie este está totalmente muerto ahí lo veis bueno, vamos a recoger la maza pues vamos allá vamos a proceder a hacer la mazita he cogido una circunferencia antes para ahorrar tiempo para que no tirarnos aquí tres horas intenta hacerla lo más rápida posible una azabucra express bueno, express nada porque ya me he tirado dos horas cortándole con la sierra bueno, vamos a ver por cierto si alguno me me preguntáis voy a mirar a ver si estoy grabando que no lo sé si, está grabando si alguno me preguntáis por la sierra mirad garden guardi rex 10 euros 10 euros en el bajado vaya que rompe una y compra otra no hace falta bueno, vamos a ir a lo que vamos yo voy a atacar con el asa ya está imposible que te salga bueno vamos a coger la parte más larga yo esto no lo hago nunca porque yo no batoneo pero como estoy aquí y estaba aburrido pues digo pues voy a hacer esto y ya lo comparto con ustedes que hay 500.000 vídeos donde se hace lo suyo sería encontrar otra base mejor pero es que aquí no hay nada entonces vamos a atacar por aquí si, ya sé que sería lo suyo sería tener guantes pero no traigo vamos haciendo un cuadradito también con el cuchillo también se podría hacer con el cuchillo pero a mí con el cuchillo me duele con esta no con el asa no me duele una mosca está durilla vamos a darle por otro lado bueno lo voy a poner para que la veáis esto por raza no se le pegaría el cuchillo muy bueno que sea yo no te lo haría vaya abierto esto es para hacerlo más relajado lo estoy haciendo lo estoy haciendo rápido nada que no me voy a pegar no me voy a pegar no entras ¿qué ves? venirte al campo y da con una carretera por detrás, pero bueno es que ya donde va uno que no haya carretera que imposible esta es que estará bien cogida cogiendo la asa que viene adelante no es lo mismo que coger la asa está muy cómodo la coge así y controla muy bien parece que más de uno me va a criticar pero yo estoy con la asa desde niño y nunca va a pasar nada cada uno que haga lo que quiera que está claro quiero ver el sitio más cómodo que he cogido es que cuesta vao pero es lo que he pillado esto diréis entonces para que lleve un cuchillo grande no llevo para lo que pueda pasar pero si llevo una asa como siempre para que le voy a meter esta caña yo al cuchillo a mí me duele el cuchillo vaya mira que tengo bueno pues ya va quedando algo ya le voy a dar unos retoquillos con el cuchillo ahora no veo ahora tengo la mano de la asa a pedir matrimonio otra vez como siempre es que no tengo no tengo nada apoyar perdona si me está largo voy a dar un cuchillo a ver yo esta ya está casi no sabía cómo me iba a poner en el suelo creo que parezca que esta ya no está está inclinada y yo para abajo mira pues esto ya está bisarraco o judo para juan voy hasta la masa busca esa 5 bueno 5 minutos no 5 minutos no porque porque entre que la corta hoy 2 no son 5 minutos pero bueno esto esto se trata de hacer una masa que te salga de saque del apuro para batonear que batones que no es para dejar la perfecta que no esto debe hacer una masa no alicata un cuarto año después vale para borrear tengo la boca seca y para hacer pesa que pase pesa también vale porque es capaz de ser tranquilo bueno voy a estar aquí se va quedando espero que os haya gustado la macita que ya os digo que esto hace imprevisto lo que venía era a dar una vuelta ya despejarme bueno pues ya no me enrollo más aquí se va a quedar zarcillo ahora un boquete de zarcillo esto no me lo pienso llevar para la caza no le pienso saltar a la mochila pero bueno bueno ya está ya no digo más nada así que no me enrollo porque ya entre el viaje y esto habrá sido demasiado largo el vídeo es una calor que no vea nada deciros que si os gustó el vídeo le dais a la campanita o suscribáis dale al like y ya está vale mil gracias por seguirme y hasta la próxima no 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 no